Si a veces sientes que la vida se va Si a veces pierdes otra oportunidad Si estás buscando una manera de hallar un lugar Una luz desatada Si te has cansado de volver a intentar Si te han robado el deseo de amar Si el sol se apaga y no recuerdas la forma de hallar Esa luz Yo sé que todo el dolor que abraza tu corazón Parece nunca cesar Calicias que ya salmó No dajes más de interior Una esperanza que amor contará Soy tu paz Soy tu paz Si te dijeron que el camino acabó Si tus canciones son lamentos de amor Si tus palabras ya no tienen sentido Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Yo sé que todo el dolor que abraza tu corazón Parece nunca cesar Calicias que ya salmó No dajes más tu interior Una esperanza que amor contará Una esperanza que amor contará Soy tu paz Un saludo ¡Suscríbete! 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 Soy tu padre No se sientes que la vida se va